Melocotoneros de seda dorada, gardenias taiwanesas, árbol de canela y azaleas de hulae están entre las plantas autóctonas que el gobierno espera que se planten más. Las plantas en la lista que maneja el gobierno no son muy altas y, por tanto, son perfectas para poder colocarse en los balcones de las casas. La Oficina Nacional de Bosques ha dicho que una de las razones por las que los espacios públicos en Taiwán están llenos de plantas importadas es que las especies autóctonas han sido sistemáticamente ignoradas durante todo este tiempo. La oficina informa de que Taiwán posee una gran variedad de plantas, muchas de ellas perfectas para jardines y proyectos de paisaje urbano. Algunas plantas taiwanesas tienen incluso potenciales beneficios para la salud. Cada una de las 106 plantas que tiene el gobierno en su lista de recomendaciones tiene características únicas y requieren poco riego o luz del sol. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional